muy buenas tardes estimados amigos que nos siguen en las redes sociales bendiciones para todos ustedes bendiciones para todos nuestros donantes bendiciones para todos nuestros seguidores que nos siguen verdad en las redes sociales esta tarde está maravillosa que dios nos ha regalado andamos visitando a doña maría concepción donde ella lo exponía que presenta dificultad tanto económico y también dificultad sobre un problemita de una llave que tiene su pies y gracias a todos los donantes gracias a las personas que nos ven verdad obtuvimos respuesta primeramente gracias a dios porque él es el que nos da la fuerza y la sabiduría para seguir en nuestro canal rayito de luz para la que buena madre doña concepción hacemos entrega del alimento que encontramos aquí que está aquí en esta mesa que dios les bendiga a ustedes después de dios ustedes se han preocupado por mí porque yo necesitaba tanto era pomadita porque cuando yo iba al centro me negaban una gasa porque me dijeron un día que se quedaban sin gasas y me la daban y después yo tenía que estar gastando 40 pesos todos los días para irme a lavar entonces yo decidí después en lavarme porque yo no me ajustaba con que no tenía fondo de dónde ir entonces yo solita me lavaba o me lavaba así con cáscara con lo que yo invento en hacerme en mi pie y yo le doy gracias a ustedes porque se han preocupado por mí y que dios les bendiga y los guardes que sigan ayudándoles a lo que ustedes fueran amén porque uno uno siente alegría cuando lo vienen a visitar así es porque yo este problema de manera pequeño que es un problema que solo yo sé que yo no se lo deseo a nadie este dolor que yo me tenga y que dios los bendiga y los guarde donde quiera que ustedes caminen bueno entonces de la de los víveres que entregamos también estamos entregando esta pomada la de las que me están dando porque apenas una compra ya no tenía con que comprar más ya con esas tres con las tres que le estamos entregando pasado notí y está tratando la hizo visibilidad que tiene y el nombre de dios verdad que se le quite la llaga que tiene es el el único dios es el rey de reyes y señores y señores médicos de médica escuchamos a doña concepción el agradecimiento que le da a todos nuestros donantes y seguidores así que los invitamos a cada persona que no se ha suscrito a nuestro canal rayito de luz pueden llamarme a mi número telefónico 57 23 13 88 le damos gracias a todos nuestros donantes con cámara de maria antonia garcía río se despide su servidor armando josé canizales centeno buenas tardes 6 7 8 5 7 8 9 10